El grupo empresarial extrahotelero Palmares S.A. lo invita a la sexta edición de su evento élite internacional, Gran Torneo Cuba Golf, del 10 al 12 de abril en el Club de Golf de Varadero. Podrán participar jugadores profesionales y amateurs mayores de 18 años que posean handicap certificado. Costo del torneo 150 CUC por jugador y 60 CUC por acompañante. Gran Torneo Cuba Golf, del 10 al 12 de abril en el Club de Golf de Varadero.